Vamos a ver la ecuación del plano, y digo la ecuación porque solo hay una ecuación para el plano Para dibujar un plano, tú solo necesitas dos vectores directores, llamémoslo U y V y un punto Px, Py, Pz En el espacio, con dos vectores directores Tienes infinitos planos que pasan por ellos Ahora si eliges un punto Por ejemplo por aquí, ya puedes crear un plano Poniendo los vectores directores en ese punto Un solo plano Que pasa por ahí, también te pueden dar un solo vector director y dos puntos En cuyo caso Lo único que tienes que hacer Px'Py'Pz' es obtener el vector director que va de P1 a P2 o el vector que va de P1 a P2 y usarlo como vector director con el otro vector y el punto Nunca, jamás Es muy improbable que te lo pidan en forma paramétrica ¿Vale? Te van a pedir la ecuación del plano ¿Cómo se consigue la ecuación del plano? Muy fácil Te voy a dar dos vectores directores Voy a escribir primero la fórmula general Que sería En este caso Haces un determinante Con un vector director El otro vector director Y X Menos El punto Y menos la componente Y del punto Y Z menos la componente Z del punto Este determinante te da una ecuación Que es la ecuación de la recta Pero vamos a dejar la teoría Y vamos al lío U Un vector director Por ejemplo 1 Menos 1 2 V Otro vector director Por ejemplo 0 3 Menos 1 Y un punto Que puede ser Menos 2 Menos 1 0 Para sacar el plano Que tiene esos dos vectores directores Y pasa por ese punto Según hemos visto Solo tienes que hacer Este determinante Quedaría 1 por 3 Por Z 3Z 0 Menos 1 Por menos 1 Más 1 Por X Más 2 Más X Más 2 Y en el otro sentido Menos 2 Por 3 Por X Más 2 Más 2 Menos 2 Por 3 Por X Más 2 Más 1 Por Y Más 1 Más Y Más 1 Más 0 Me quedaría 3Z Más X Más 2 Menos 6X Menos 12 Más Y Más 1 Esto sería Menos 5X Más Y Más 3Z Menos 9 Igual a 0 Y tal sería La ecuación del plano Que tiene Estos dos vectores directores Y pasa por este punto Cosas interesantes De la ecuación De la recta Si la escribimos De esta forma AX Más BI Más CZ Más D Igual a 0 El vector ABC Es un vector Normal O perpendicular Al plano Así que si te piden Un vector Perpendicular A este plano Solo tendrías que escribir Menos 5 1 3 Al contrario Te pueden pedir Que escribas la ecuación De un plano Que sea Perpendicular a un vector Y que pase por un punto ¿Vale? Si te dan un vector U A B C Y un punto X 0 Y 0 Z 0 Puedes escribir El vector Perdón La ecuación del plano Que es perpendicular Que es perpendicular A ese vector Y pasa por este punto Como A por X Menos X Sub 0 Más B Por Y Menos Y Sub 0 Más C Por Z Menos Z Sub 0 ¿Vale? Ejemplo Ejemplo Si te dan el vector 2 Menos 1 3 Y el punto 1 Menos 1 0 Y te piden que hagas un plano perpendicular a ese vector Que pase por ese punto Sería 2 Por X Menos 1 Más Menos 1 Por X Menos 1 Que es X Más 1 Más 3 Por Z Menos 0 Igual a 0 Perdón Puesto aquí X Es Y Sería 2X Menos 2 Menos Y Menos 1 Más 3Z Igual a 0 Y quedaría 2X Menos Y Más 3Z Menos 3 Igual a 0 Ese plano Como ves Tiene de vector Perpendicular 2 Menos 1 3 Esto Como introducción De teoría A la ecuación Del plano Es más que suficiente Para lo que te van a pedir